Y desde el fondo del mar, María Carolina Hoyos dedicó a su madre, Diana Turbay, el libro en el que revela cómo salió a flote tras su asesinato. Este asesinato paralizó al país el 25 de enero de 1991. En medio del fuego cruzado entre el ejército y los sicarios de Pablo Escobar, cayó Diana Turbay, secuestrada por el narcotraficante. Fue un rescate fallido en el que la periodista y sus hijos perdieron la vida. Ella murió y a María Carolina y Miguel ese disparo les mató los días con su mamá, los separó y los obligó a cambiar el curso de sus días para siempre. Y después de mirar sus pies, que era lo que más nos parecíamos, le juro que no voy a volver a reír jamás. A lo largo de los cinco meses de cautiverio en estas montañas de Antioquia, Diana escribía el diario que había inventado como estrategia para contarse todo con su hija. Una adolescente, apenas mayor de edad, que en casa hacía lo mismo. Contarle todo lo que se estaba perdiendo, todo lo que quería verla. Hice muchas listas en las madrugadas de las cosas que íbamos a hacer juntas cuando Pablo Escobar la liberara. Mientras el diario de Diana permanece en manos de su mamá, doña Nidia Quintero, la exviceministra describió desde el fondo del mar, el diario que expone públicamente la vida que llevó en silencio y que ahora lee a su abuela. Definitivamente hablar de la vida de uno sí que le cuesta. Antes de ayer, que me lo entregaron, se lo empecé a leer, se escurrían sus lágrimas todo el tiempo. Esta vez María Carolina lo abrió para sus hijos y para quienes quieran conocer su historia. Un relato de perdón, la opción que muchos eligen pero pocos pueden cumplir. El mejor negocio es perdonar. Pise fondo. Y una de las lecciones que aprendí en la vida es atesorar cualquier momento de felicidad absolutamente elemental.